Mueves, la culpa no la tienes, no Tienes que hacer todo espacio No me asustan nuestras sedes Culpas a la nieve Si te puedo creerme conmigo Haremos lo que tú quieras Estar en las estrellas Este corazón que la no fuera es tuyo No me busques, solo espera Que ya llego a tu puerta Ay papito, que me gusta tanto Me tiene aquí llorando, aquí sufriendo Ay papito, que me gusta tanto Me tiene aquí llorando, lo que estoy sufriendo Ay papito, que me gusta tanto Me tiene aquí llorando, aquí sufriendo Ay papito, que me gusta tanto Me tiene aquí llorando, lo que estoy sufriendo Casi los viejos, píjame durito A mí me gusta, también me está haciendo Me gusta tu amor, porque es real En la calle dicen, se va a casar Te lo prometo, ante la ley Vamos a robarnos juntos, los pies Aquí rezando, aquí viviendo De poco nos vamos degenerando Yo te detengo, no me arrepiento Repetiría mil veces cada momento Quiero martirte, quiero mandarte Repetiría mil veces cada momento No tengo pasaporte, viazamos a cualquier hora Yo soy tu señora No tengo pasaporte, viazamos a cualquier hora Yo soy tu señora No tengo pasaporte, viazamos a cualquier hora Yo soy tu señora No tengo pasaporte, viazamos a cualquier hora Yo soy tu señora Ay papito que me gusta tanto, me tiene aquí llorando, aquí sufriendo Ay papito que me gusta tanto, me tiene aquí llorando, no vete tú y sufriendo Y se te pido cantarme conmigo, haremos lo que tú quieras, estar en las estrellas No me busques, solo espera, ella me fue tu puerta Se la sabía Para ti Ne, neo perreo Ne, neo perreo Ne, neo perreo Desde aquí que para el mundo, baby Permiso Ne, 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 neo perreo